¿Qué tal plebadas? Somos amigos del dueto ¡Con sentido! Queremos enviarle un corridón por acá desde Los Ángeles, California Desde el sur centro, compadre, con nuestros compas de Levemente Films Vamos a echarle un corridito, saludos a mi primo Paul Y dice así, compadre, ¡vámonos! Santiago, los caballeros Su madre los trajo al mundo en un rancho entre los cerros Un apego muy grande para un hombre verdadero Hablo del número uno, Rafael Caro Quintero Me cerraron varios años Trabajé bajo la sombra pa' cuidar lo que he logrado Mi gente sigue al frente, mi libertad ha costado No piensen que por ser viejo ya se bendito lo bravo Me ocuparon los fusiles Aquellos que hace buen tiempo intentaron verme libre Todavía tengo amistades que conmigo siguen firmes Los protejo, me respaldan y seguimos en el business ¿Por qué? De nuevo a mi casa, de nuevo estoy en mi línea como un gran pez en el agua La experiencia me precede para otros parecen canas Quisieron extraditarme y se quedaron con las ganas Los que saben sacar cuentas, saben que cuentan conmigo para todo lo que venga Ya empezaron los ajustes señores no se sorprendan Soy ser el número uno hasta el día que yo me muera